Muy buenos días, agradezco de antemano la invitación a este espacio artístico, cultural tan importante. Veo con emoción que ahora está mejorado y eso es algo muy bueno y muy grato para todos nosotros. Saludo con aprecio a la diputada Selenia Contreras, quien comparte conmigo este estrado, así como a las y los artesanos que el día de hoy engalanan esta entrega de reconocimientos por parte de la Fundación México con Valores. Les comparto que me enorgullece ver a tantas y a tantos compañeros artesanos tolantecas y de Javisco. El pueblo de Tonalá, pueblo al cual yo pertenezco, es un lugar muy valioso y de mucho arraigo y trascendencia ancestral, histórica y cultural. En Tonalá, la alfarería es y siempre será la segunda cara del tonalense, ya que la primera con mucho orgullo es la de la máscara del tastuario. Como siempre lo he dicho, el hombre y la mujer tonalense poseen dos personalidades muy características. Puede ser tan paciente y sereno para realizar grandes obras maestras, como las que el día de hoy podemos ver aquí en este recinto, pero también el tonalense es aguerrido y echado para adelante, como cuando se trata de defender lo suyo, como nuestros ancestros pastoales, jefes y líderes portadores de la palabra. El territorio de Tonalá es un territorio protegido por la comunidad nama y que actualmente sigue luchando. Hoy veo con alegría que están a punto de recibir este reconocimiento diez de mis compañeros de la comunidad indígena y eso me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción. Por tal motivo aprovecho este momento para hacer una invitación muy respetuosa de solidaridad a todas las instancias y autoridades correspondientes de todos los niveles y a las y los compañeros que tengan la valiosa voluntad de sumarse a la protección, defensa y resguardo de este territorio tan importante que es para el tonalense, el Cerro de la Reina. Antes de despedirme, no me resta más que felicitar a los organizadores, nuevamente a la diputada Sedenia Contreras y a la Fundación México con Valores y que este sea el inicio de la congregación táctica de grandes exponentes estatales del arte popular mexicano y de todo lo que está hecho a mano por el hombre y la mujer artesanos de México. Muchas gracias, muchas felicidades a todas las y los presentes artesanos, artesanas y como dirían en mi pueblo, y como dirían en mi pueblo, ¿Qué les parece? Hace poco lo remodelaron, hace un par de meses y hoy lo vemos totalmente transformado y queríamos por parte de la Fundación que fuera en esta nueva casa que es de ustedes por todo lo que representa y por todo lo que podemos...